Según la candidatura de Gustavo Bolívar en Bogotá, hay un reclamo con ese propósito. Contra la candidatura de Bolívar en Bogotá hay un reclamo que una ciudadana elevó ante el CNE por un posible incumplimiento en el tiempo para renunciar a su culú en el Senado. Una opositora a la candidatura de Gustavo Bolívar en la alcaldía de Bogotá pasó en las críticas a la acción en búsqueda de que el Consejo Nacional Electoral CNE revoque la inscripción de este aspirante que fue senador del Pacto Histórico. Se trata de la ciudadana Juanita Cataño quien elevó una queja en ese tribunal electoral alegando que la candidatura de Bolívar debería desvirtuarse alegando que su renuncia al Congreso para poder lanzarse, según ella, no se oficializó en los tiempos establecidos. Cataño quien intentó aspirar a la alcaldía de Cali alegó ante el sistema de quejas y reclamos del CNE que la renuncia de Bolívar a su culú en el Senado no se había hecho efectiva y oficial exactamente un año antes de su eventual llegada al cargo de elección popular al que aspira. La ciudadana anunció la solicitud que hizo para revocar la inscripción del candidato al pacto en sus redes sociales, donde detalló que su reclamo se sustenta en que la Gaceta del Congreso no publicó oportunamente la renuncia de Bolívar, lo que considera que lo inhabilitaría. Su renuncia no fue publicada en la Gaceta del Congreso o Edicto, lo que implica que no terminó el proceso legal para efectos jurídicos ante terceros. Esto hace que se encuentre vigente la prohibición de desempeñar un cargo público al 1 de enero de 2024, no siendo posible su posesión como alcalde en caso de que sea elegido, aseguró Cataño. Por ahora no está claro que este reclamo tenga futuro ya que la inscripción de Bolívar como candidato a la alcaldía de Bogotá fue totalmente legal. De acuerdo con los parámetros establecidos por la Registraduría, que validó su documentación y su aval. Pese a que la Registraduría leyó Luis Verde la inscripción, Cataño reclama que habría un incumplimiento en el procedimiento de renuncia porque, asegura, Bolívar no la notificó personalmente ante el Senado, lo que considera que representa una indebida notificación. Por ello, la ciudadana le reclamó al Consejo Electoral que el candidato de Gustavo Petro en la capital del país, que la renuncia no fue comunicado oficialmente en los canales del Congreso, por lo que habría, según ella, una inconfortibilidad que afectaría su inscripción. Por lo pronto, al interior del CNE tendrá que estudiar esta solicitud y la decisión definitiva sobre la candidatura de Bolívar. La tomarán los magistrados que ahora tendrán que evaluar los argumentos de Cataño.